La decisión de la Corte Suprema de Justicia es un hecho histórico porque recupera la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y ojalá que en el futuro se preserve este camino que es la única manera de otorgar al país estabilidad, confiabilidad, de construir un escenario para la producción, para el empleo, para el desarrollo. Creo también que este fallo es un mensaje muy claro para los militares de todas las armas. Defender la institucionalidad, que se cumplan las leyes, que se cumplan las normas, que se cumplan los reglamentos. Por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Corte Suprema de Justicia Militar, a su presidente, el coronel de Estado Mayor, Carlos Lissera, porque estoy seguro de que no habrá sido fácil tomar esta decisión sin haber sorteado muchas situaciones que constituyen una costumbre recurrente en la historia del Paraguay. Así como la Corte Suprema de Justicia Militar, con un comandante que lucha por la institucionalidad de este órgano y de todas las Fuerzas Armadas, Oviedo tiene la libertad condicional. Dependerá de su buen comportamiento para que permanezca en este Estado y quiero pensar que él entenderá perfectamente las exigencias procesales de su libertad condicional y contribuirá a la pacificación en el Paraguay. Yo creo que hay un pueblo que reclama una mejor convivencia pacífica en el Paraguay. Si de mí dependiera, pero esto si dependiera de mí, Lino César Oviedo tiene que participar en el proceso electoral del próximo año. Pero esa es mi voluntad. Es lo que yo pienso. Pero finalmente habrá que respetar lo que decida la Corte Suprema de Justicia o los órganos jurisdiccionales. ¡Gracias!